Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de Marbella Vice y uno de los anuncios que más ilusión nos ha hecho, participante 170 confirmado, Nexus HD estará en Marbella y aunque era un secreto a voces, mayormente porque lo anunció el mismísimo Nexus el día de antes, Jackie tenía que anunciarlo en el servidor, tenía que tener pues su respectiva imagen en el Twitter de Marbella, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo anunció Jackie al jefecito Nexus y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre. ¡Vamos allá! Último 170 Chicos, el boss Llega el último Porque es una tortuga El más roneante de la City El patriarca, el patrón, el jefecito ¡El boss! Kylian Mbappé Díselo Miyake, Díselo Miyake Con todos ustedes Además, ya hizo el anuncio ayer, así que No pilla de sorpresa a nadie, pero Lo estábamos guardando un poquito a la sorpresa también Se ha animado un poquito a venir a rolear Y creo que va a ser Un seriote que flipas 170 Con todos ustedes Último Pero no último presentado de la serie Porque habrá más en listas No, no, no No puede ser No puede ser Que Jackie se haya puesto la cámara ahí No puede ser No puede ser Esperarse un segundo Esperarse un segundo Que lo quito Lo quito porque Esto sí que no me lo esperaba Que tuviera la cámara ahí Nexus HD, amigos Grandísimo cartel ¿Qué cartel se nos ha quedado, no? ¿Qué cartel se nos ha quedado, tú? Está contento Está contento, Jackie Y es que si fuera un Concierto de rock Evidentemente Nexus sería Uno de los cabezas de cartel Del concierto Se nota que son amigos Se nota que Jackie está contento Por la participación De Nexus En la serie Jackie va a tener que lidiar Con Algún jugador Que igual Empiece a Crear toxicidad Con Ciertos comportamientos De los arqueanos Pero los arqueanos Siempre Rodean igual Siempre juegan igual Y no van a cambiar Su forma de jugar Ya lo han dicho Jackie Como Un poco La cabeza visible De la administración Pues Seguro que Lo tiene en cuenta Y Y por supuesto Que está Contento De tener Ya A Todos los arqueanos Porque también Se confirmó A Kenflow Aunque no tenga Presentación Pero ya lo habéis visto También Que aparecía Haciendo un cameito Por ahí Y también En anteriores vídeos Hablamos De la participación De los demás arqueanos Es decir De Nefa De Me he trabado Perdón De Nefa De Ruperto De Laxus Y de Almeja En la serie Además De amigos Como Kenai Amigos Como Renrise Como Silver Y tantos Otros streamers Y seguro Que harán también Nuevos amigos Eso Por descontado Porque pasa En casi todas Las series Donde participan Los arqueanos ¿Vosotros Que opináis? Tenéis High Por la participación Del jefecito En Marbella Ya que Como él dijo Se vino Todo rodado Y evidentemente Yo creo que Aquí El amigo Jackie Pues Ha tenido Bastante Bastante Culpa De ello Y Como lo veis Una serie Que durará Poco menos De un mes Y que Nos traerá De vuelta Al señor Tortuga Por eso también Jackie Fan futbolero Ha dicho lo de Kylian Mbappé Ya que a Mbappé Le llaman La Tortuga Pero bueno Ya sabéis que El jefecito No es muy futbolero Así que Ahí lo tenemos En Marbella Roneando Como de costumbre Con sus amigos Y con todo el mundo Que le banque Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen like Suscribidse si no lo estáis No olvidéis De activar la campanita Para estar notificado De todo lo que subo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós